Buenas buenas, son las 10 de la noche y se me antojaron unos panqueques. Miren que sabroso. Haciendo mis panqueques, va a tomarme con una lechita helada. ¿Qué les parece? Haciendo mis antojos de esta noche, antes de acostarse uno. Pues a mi cemento, unos panqueques y aquí estoy preparándomelos. Sí amigos. Así que aquí los voy a poner para que vean como yo los preparo. No me salen perfectos, pero ahí tratamos. Ahí tratamos, ahí tratamos. Pero para tomar café está bien, porque quieres un panqueque. No me gustan muy quemados. No, 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 no. No me gustan los quemados. Ay, qué bien. Espero que ustedes hayan tenido un lindo martes. Pues yo lo pasé bien, gracias a Dios. En mis cosas. Haciendo mi pollo frito. Y sacando basura, como les conté, cuando iba a salir basura. Entonces, saco basura. Y a ver, así que aquí estoy preparando mis panqueques. Me dieron unos antojitos, así que dije yo, no, no voy a hacer mis panqueques. Ay, se me está ataló. Vamos a dejarlo. Miren qué me pasó. Me está ataló mi panqueque. Ahí está. Con leche helada, sabroso. Sip, 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 sip. Y mañana será otro día, gracias a Dios. Que no llovió este día. Pero ya el humo se está yendo, gracias a Dios. Que el humo se nos está hirviendo. Gracias a Dios por los animalitos, por la gente, ¿verdad? Por todo nuestro, por toda nuestra gente que padecen de la respiración. Por eso, gracias a Dios, que ojalá vaya pronto ese humo que se lleva. Sí, sí, sí. Que se le genera más paíces para ayudar a apagar ese efecto de agua. Y ahora mismo. Aquí estoy preparándome mi panque. Pero gracias a Dios lo pasamos súper bien, con buena salud y mucha bendición, vean. Y ahora mismo. Y ahora mismo. le voy a desartar la mami miren le voy a desartar la mami no estoy dejando mucho pero gracias a Dios aquí estamos vean amigos con buena salud ay que me está faltando ese también vean me salió como me salió como pastel ese ay si amigos bueno nomas eso les quería contar mi antojito que me ha dado se me antojó mis pancakes miren que rico bien sabroso con leche helada con leche helada son bien ricos si amigos así que espero verlos mañana primero Dios que mañana tendremos otro proyecto otro proyecto así que Dios me los bendiga y nos veremos mañana pasen linda noche sueñen con los angelitos bendiciones para las familias hijos hijos ok ok good night good night bye 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 no 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 no